Santa Fe viene planteando que las rutas nacionales tienen que ser reparadas, tienen que mantenerse y en eso estamos trabajando. Por lo menos están apareciendo compromisos de ir reparando los puntos más urgentes de rutas nacionales como la 33, la 11, la 178, la 9, la 34. Así que ese es el esquema que el gobierno de Santa Fe y sobre todo el gobernador Pujaró plantea estar en contacto, mantener buenas relaciones, pero no dejar de reclamar las obras y el mantenimiento. Esta gestión de gobierno provincial y nacional han recibido una infraestructura vial en las zonas portuarias, de acceso portuario en un pésimo estado. Y además es una tensión teniendo en cuenta que un tercio de las exportaciones de todo el país salen por los puertos de la provincia de Santa Fe que se ubican en un orden de 50 kilómetros de extensión y que hoy transitan a través de una red vial que integran rutas provinciales, rutas nacionales y caminos municipales o comunales. La problemática a resolver porque hoy los puertos están sufriendo, por un lado, la actividad productiva a un costo logístico muy alto, en virtud de que hoy la servicialidad de la red vial no es la óptima y es necesario articular esos distintos niveles de gobierno para llegar a una solución que no sea ya de la tensión de un mantenimiento, una repavimentación, sino un mantenimiento, una conservación en el largo plazo que permita potenciar y que esa red vial que sirve para la logística de la exportación santafecina pueda tener una sustentabilidad en el largo plazo e implicar una mayor eficiencia, menor costo de viaje y menores problemas urbanos de los que tienen hoy. Hoy hemos encontrado una receptividad en el mismo objetivo, por eso esta primera etapa es tener una comunidad de objetivo para después abocarnos a la búsqueda del mejor instrumento para poder lograrlo. El acceso a los puertos no puede estar desconectado de lo que es la licitación que está pretendiendo llevar adelante el gobierno nacional, de la cual estamos de acuerdo, que tiene que ver con toda la hidrovía, esa autopista fluvial que a nosotros nos interesa muchísimo. Esta licitación contempla obviamente el dragado, el balizamiento, el peaje y un mayor calado va a traer mayores exportaciones a futuro al país, a lo cual la provincia de Santa Fe está alineada. Pero no podemos dejar de pensar en ese desarrollo de nuestra provincia, en todo el centro norte, cómo le damos dentro del pliego que se está construyendo, del cual hemos solicitado tener participación como provincia de Santa Fe de todos los puntos que tengan que ver para fortalecer al puerto de Santa Fe, darle un rol, cómo repensamos también un rol al puerto de Reconquista y también no dejar pasar por alto lo que es el viejo puerto de Villa Ocampo. Son todos puntos importantes para la provincia de Santa Fe, es nuestra fortaleza y si nosotros quedamos afuera de esta licitación que va a pretender los próximos 20 o 30 años, vamos a estar perdiendo muchísimo.